Amigas de ustedes de ITV, esta noche nos acompañó Lidl and Roll y que buen show se aventaron, oye, para ver, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, contento de venir aquí a Zamora, de estar con la raza de... ¿Viene más banda? De Michoacán, este... ¿La colista? Que viene, por ejemplo, una de las colistas que está con nosotros sumándose a esta animación de Lidl and Roll. ¿Cómo la encontraron? Pues la encontramos, andaba ahí de indigente en la cama, así que... ¿Verdad, tío? Y la quiero para mi banda. No, pues es una chica que, pues bueno, tiene escuelas, de música, vocalización, y creo que sumar a la banda fue algo esencial, le hacía falta, y creo que ahorita la banda está en su momento y con los integrantes adecuados, entonces, este, esta ocasión que Nadej llegó a sumarse a Lidl and Roll, es un placer para también estar sumando a las chavas, a las mujeres, claro, obviamente venimos de alguien importante que es una mujer, cuidemos a nuestras tías, hermanas, primas, a todas las chavas, tenemos que cuidarlas, entonces, este, algo importante, tenemos que traer el lado femenino, claro, en la banda, entonces aquí está Nadej. A ver, Nadej. ¿Qué? Pues realmente es un placer haberme integrado a Lidl and Roll, me he sentido muy acogida en el grupo, este, pues realmente no fue tan complicado. Magnífico, ahorita se aventaron, ¿cómo te sentiste? Cantando en vivo. Muy cómoda, muy cómoda, muy amosa. ¿Y cómo las recibió la gente de Zamora? Bien chido, o sea, realmente de maravilla, creo que la gente de Zamora, este, muy prendida, muy alivianada, súper, este, súper contenta porque venía eso. A huevos, los estaban esperando. Entonces, este, pues yo vi a la gente feliz de Zamora. Aquí tengo un fan de ustedes que a lo mejor tiene una pregunta que hacerles. Claro. Bueno, varias. Bueno, yo más que diría, este, más, este, irme más a la historia de Lidl and Roll con, bueno, yo los escuché la primera vez cuando eras con Blues Boys. Ya, sí, sí. Ah, sí, por ahí, principios de los noventas o finales de los ochentas, por ahí estaba el disco de la ciudad. En el 91 formamos Lidl and Roll, exactamente. Ah. Y terminó Blues, Blues Boys, y ya empezó Lidl and Roll en el 91. Bueno, entonces está celebrando, ¿qué? ¿25? Ya, 26. 26. 26 este año ya. Yo quería hacerte una pregunta. En aquel tiempo surgió un disco del Tri, que se llamaba Una leyenda viva llamada Tri. ¿Qué se siente ahora tú que ser una leyenda con 25 años dentro del rock urbano? Porque al final de cuentas tú eres ya estandarte de este movimiento de hace muchísimos años. ¿Qué se siente ahora? Tú ya cuando empezabas a tocar puertas o así, ¿ahora qué se siente ya ser una leyenda dentro del rock urbano o dentro del rock mexicano? Yo sigo tocando puertas y creo que no me toca decir o saber si es una leyenda, pero creo que sí estamos seguros de dónde vamos, lo que estamos haciendo por el rock and roll mexicano, por este movimiento y creo que va bien. Muy bien, muy bien porque es difícil que este movimiento de rock and roll fluya en radio, televisión, etc. Pero lo más chido que uno reconoce es que ha sido de mano en mano, como ahorita llegamos aquí a Zamora y ver que la gente que está aquí, pues no he escuchado al irán roll en radio ni mucho menos, pero ha sido a base de correrse la música de un rockero a otro. Y eso para mí tiene más valor que el que está saliendo en radio porque sea hecho de mano en mano, disco, entonces eso me da un placer y estar aquí. Oye, pues el placer es nuestro, tenerlos aquí. En Michoacán no, es un placer, ojalá y nos inviten pronto porque... Claro que sí, nos encantaría volverlos a tener por acá y no sé, alguna trayectoria que ustedes nos quieran contar de hace 20 años, ahora cómo se siente como el irán roll, ¿qué hay? Pues hay muchos planes, hay muchas cosas que hay que hacer, muchas inquietudes, muchas cosas que tenemos que ir plasmando, música, letra, creo que nos falta tiempo realmente para... O sea, el día durará 32 horas. Sí, 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 sí. Pero bueno, a fin de cuentas la música para nosotros es nuestra pasión, nuestra vida. Creo que ahorita que venimos a dar la banda, pues es andar viajando dos, tres días en la troca, conociéndonos, es una familia. Entonces esta música, y yo ahora quiero decir a los papás de verdad que a sus hijos les enseñen música, los metan a la escuela, porque van a despertar cosas nuevas en los niños, sentimientos, buena onda, muchas cosas que van a lograr si ustedes empiezan a meter a toda la juventud, si es posible, de México a los niños a la escuela de música, que aprendan música. Oye, qué bonito mensaje, qué chido que transmites eso de decirles, ay, está chido que estudien, pero también transmite de arte, ¿no? Claro. Qué chido que se formen la música, que se expresen, qué bonitos mensajes les acabas de dar a las familias. Yo creo que sí, ahorita tenemos que sumarnos nosotros, tenemos que estar más unidos por la situación que estamos pasando. Hay gente que ya está poniendo límites en sus países, entonces los mexicanos tenemos que empezar a hacer conciencia y ser más unidos en muchas, muchas, muchas cosas. Iniciamos por el rock and roll, donde hacíamos una familia, donde todos venimos a escuchar rock and roll, sabemos a lo que venimos, a pasar lo bonito. A la gente que está a tu alrededor, sabemos que piensa como nosotros, nos vestimos de playeras negras, no sé. Entonces, es una familia muy grande del rock and roll mexicano, entonces tenemos que sumar más para que seamos, decía Gandhi, yo, Gandhi, cobarde, flaco, ñango, pude hacer todo esto que no hará toda la gente junta. Entonces, en realidad, tenemos que sumarnos y Gandhi solito hizo muchas cosas, la banda de México unidad podemos hacer. Mucho. Maravilla, bien. Ahí tengo un comentario, ahorita me sorprendió mucho tu presentación, porque muchas bandas vienen con la respectiva guitarra, el bajo, la batería, y tú no, o sea, tú traes trombón, traes sax, o sea, tú traes realmente una banda de, por así decirlo, que escuchas el disco en vivo, como los sax y todo, ella de corista, y como tú acabas de nombrar, es una familia. ¿Qué tan difícil es tanto músico, por así decirlo, o sea, como una familia hay roces entre unos y otros? Totalmente, totalmente. Es ir conociendo sus caracteres, pues todo, ¿no? Porque viajas y estás mucho tiempo con ellos juntos. Pero es una familia, y creo que aquí, en este caso, el dueño Lira, aquí no hay estrellas de rock, aquí no somos ninguna estrellita de que yo voy a dormir acá o en este hotel, y ustedes no, aquí comemos lo mismo, dormimos en el mismo hotel, bueno, me refiero, obviamente, pero no hay, no hay, este, diferencias entre una u otra cosa, yo creo que aquí venimos a hacer todos un trabajo, y todos merecemos un descanso, todos merecemos las mismas, este... Como ir a esas mismas... Exacto, y yo creo, exacto, yo creo que pues ha funcionado Lira en Rol, porque somos una familia, como dices, nos hemos, este, visto en diferentes cosas, eh, como... a veces queremos comer algo, y no, uno quiere comer una cosa, lo otro, lo otro, y es difícil, pero a fin de cuentas, llegamos a un acuerdo, y lo hemos hecho durante 25 años, ya que yo... Siguen activos. Sí, y aquí Nadej, pues sumándose a... y no es corista, realmente es una cantante, y la cual, este, pues ya está formando parte de la bandera en Rol, y, este, y como comentaba hace ratito, reiterar que, que tenemos que tener lado femenino en esta banda, y ya lo hicimos. Claro, yo siempre, este, a las personas que han, que tienen, este, a un miembro en la, en la, en su banda de, 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 una mujer, siempre le pregunto a las mujeres, ¿qué tan difícil es, este, pertenecer a una banda de rock? Que por el Capra, por lo regular, siempre al rockero, siempre nos tienen como, a menos a vagos, le faltamos el respeto a las mujeres, ¿qué se siente ser parte de una banda de rock de hombres? Porque, pues ahorita, ¿cuántos integrantes son como 8 o 9? 20. O sea, ¿cuántos integrantes son como 8 o 9? O sea, ¿cuántos integrantes son 18? Sí, somos 18 de entre... ¿Está staff? Está ingenieros. ¿Y tú eres la única mujer? ¿Qué se siente estar entre muchos hombres y puro cabrón? ¿Puro cabrón? ¿Puro cabrón? ¿Puro cabrón? ¿Puro cabrón? Honestamente fue... Ábrete, ya, echate confianza. Pues al inicio, pues sí fue como raro, este, a fin de cuentas, creo que, pues, he sido cantante desde hace muchísimos años y no he estado solo en el rock, Entonces, es en general, no es tanto como en el rock, los músicos en general son iguales. Todos son iguales. O sea, el mismo tipo de... sí, somos más libres, somos, no sé, ¿no? Entonces, es en general, este, cuando estás en una banda con puros hombres, pues de pronto, pues sí es como... Ya te adaptaste. Ajá, pero... Y sabes que los hombres son iguales, todos son iguales. Claro. Oigan, todos. Oigan, para despedirnos, este, nos encantaría que le dieran un mensaje a los Zamoranos. Pues quiero decirles que les mando un fuerte abrazo a toda la gente que apoya a su rock and roll mexicano, de verdad es importante porque de nuestra parte entregamos nuestra vida, nuestra salud, todo por pertenecer a este movimiento. Yo creo en este movimiento, moriré en este movimiento, me siento feliz de estar en este movimiento. Que se ven tus ojos, ábrelos. Así son, ya, tengo ojos de regalo, ¿ok? Los abra, así son estos pinchos ojos. Pero, este, de verdad, gracias a todos y por apoyar a su rock and roll mexicano, próximamente estamos a sacar nuevo disco de Lira & Roll. Ya saben. Y vamos a presentar, posiblemente, si Dios quiere, un autor nacional o un laboratorio de un lugar grande. Así es de que, pues bueno, muchas gracias a esa moda. Estén al pendiente de Lira & Roll y síganos en sus redes sociales. Ya, en www.liraandroll.com.amx y en el Face está Lira & Roll oficial, ahí están las fechas y todo el momento. Por cierto, me llamo María. ¡Ah, de verdad! Mucho gusto, María. ¿Algún mensaje que quieras decir a las mujeres? Pues, no se limiten a estar en el rock como mujeres, de pronto puede haber muchos introyectos y en realidad el rock y la música en general te abre muchos panoramas y también estar cerca de nuestras raíces, el rock mexicano. Para mí me ha ayudado a estar, más bien me ha hecho a estar orgullosa de mi raíz, aunque no parezca soy mexicana. No pareces. Soy mexicana, mi papá es haitiano, pero soy mexicana. Entonces, me ayuda a estar orgullosa de mi raíz. Oye, muchísimas gracias, qué bueno que los tuvimos y los vemos próximamente por aquí en Zamora. ¡Sí, Zamora, cuídense! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué bueno que nos quedaste. Nos quedaste aquí, ¿no? ¡É, qué bueno que nos qued expectation a las mujeres, y el de las mujeres predé ard ¡Gracias! 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 Has perdido media vida Entre las obredosis y el alcohol María Has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Y has perdido el trabajo Y has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Y has olvidado hasta ser mujer María Desperdicias de mi vida Y aún no tienes años para votar María Desperdicias de mi vida Entre bares, hoteles y tras luchar Es tan sencilla Y no saben ni siquiera de quién es Es tan sencilla Que ahora dices que hasta mí yo no lo es Es tan sencilla Es tan sencilla La verdad disminuye sin decir que hasta mí No sé siquiera de ustedes La verdad disminuye sin Que no hay ni una Es tan sencilla Así que quiero que sea Es tan sencilla María, desperdicia media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, agalla media perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Y has perdido el trabajo Y has olvidado hasta de mí Ya no te pintan los labios Y has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Yo que ni siquiera sé cuidarme María, has perdido la dignidad Y has acostado con media cintura Es tan sencillo Y no sabes ni siquiera ver Ya es tan sencillo Y ahora dices que hasta mí yo solo eres María María Muchachos Precisamente María 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 María